Realmente con varios puntos acordados, pero que fueron incumplidos, lo que hace que este paro tiene que ser legal, porque lo que están incumpliendo son las autoridades de la universidad. Entonces ahí no hay donde perderse, compañeros. Ahora queremos también que la justicia obre de acuerdo a ley, que ese lauro sea devuelto al lugar de origen. Vale decir al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Trabajo, a la Dirección Departamental, y que en esa instancia se tenga que hacer la revisión correspondiente, que haya un nuevo punto de partida. Entonces nos queda mucha duda en ese tema del lauro. Hay muchas interrogantes, y que por esas interrogantes y esas dudas que hay, ese lauro debe ser devuelto a la Dirección Departamental del Trabajo. Entonces, compañeros, compañeras trabajadoras de nuestra Universidad Autónoma Gabriel de Né Moreno, compañeros ejecutivos, compañero Luna, compañero Oscar, hay varios afectados, son 325 compañeros. Entonces, preocupa. Ante el evidente atropello por parte de las autoridades de la Universidad Autónoma Gabriel de Né Moreno, quienes pretenden ejecutar un lauro arbitral sin competencia legal, usurpando funciones de la Judicatura Laboral, pese a encontrarse los trabajadores de la Universidad Autónoma Gabriel de Né Moreno, dentro del plazo establecido para interponer el amparo constitucional, en contra de aquel lauro arbitral que fue emitido fuera del marco legal. Declaramos estado de emergencia y vigilia permanente, antes, durante y después del amparo constitucional. Entonces, está claro, nos está instruyendo, nos está ordenando un ampliado departamental de Santa Cruz, a la cabeza de nuestra central obrera boliviana, conjuntamente nuestra central obrera departamental.